Hola, buenas tardes. En las últimas semanas hemos asistido a una discusión muy álgida sobre si la posible desaparición de los fideicomisos va a afectar los recursos que van a programas tan importantes para el país como educación, cultura, ciencia, deporte, salud, protección de víctimas. Yo he venido insistiendo en cada oportunidad que he tenido que la desaparición de los fideicomisos no va a poner en riesgo un solo peso de los recursos que llegan a estos programas. Sin embargo, estamos convencidos de que esta es una preocupación legítima y que por lo tanto requiere una explicación adecuada y es parte de lo que voy a tratar de hacer en estos minutos. Permítanme empezar por señalar que cuando uno ve cómo se ejecuta el gasto, hay dos mecanismos básicos a través del cual el recurso público sale a los diversos programas. Uno es el presupuesto, es decir, una dependencia, por ejemplo, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes o la SEP, hacen el pago a un proveedor, etc. Y lo que hace esa secretaría, esa dependencia, manda una orden de pago a través de la TESOFE y de ahí cae directamente al beneficiario último. El otro mecanismo es a través de un fideicomiso, cuando la misma dependencia ordena a la TESOFE que vaya a un pago a un fideicomiso. El dinero se queda ahí y después el fideicomiso hace un pago. Para ser completamente claros, la mayor parte de todo el gasto, por mucho, se ejecuta a través de la vía presupuestal. Déjenme compartir con ustedes un par de números. En el año fiscal 2019, el último que nosotros concluimos, el gobierno tuvo un gasto de 6.1 billones de pesos, de los cuales 29 mil millones de pesos se gastaron a través o se ejecutaron a través de un fideicomiso. Esto quiere decir que el 99.53% de todos los recursos del gobierno se hicieron de la forma tradicional a través del presupuesto. En ese sentido, el fideicomiso es más bien la excepción a que la regla a través de las cuales el gobierno realiza pagos, apoyos, etc. a los distintos sectores, incluyendo cultura, ciencia, educación, atención a víctimas. Si estos dos mecanismos son más o menos equivalentes, una pregunta que uno se podría hacer es ¿por qué se hace a través de los fideicomisos? Y la razón más obvia es la siguiente. El presupuesto tiene una validez de un año. El presupuesto es aprobado por la Cámara de Diputados y se aprueba el 15 de noviembre por ley y tiene una validez entre el 1 de enero del año siguiente y el 31 de diciembre. Los recursos que no son utilizados por las dependencias que les fueron asignados se pierden y empieza el siguiente año. Una forma de vincarse ese mecanismo es poner los recursos en un fideicomiso. ¿Qué es un fideicomiso legalmente? El fideicomiso es un vehículo financiero de propósito específico que tiene personalidad jurídica propia y tiene patrimonio propio. Entonces, algunas dependencias que no pueden gastar el recurso lo que hacen es lo aportan a un fideicomiso y el fideicomiso sí puede brincar el año y desde ahí pueden realizar pagos a lo largo del tiempo. Este es un mecanismo que por diversas razones a nosotros no nos parece el adecuado. Primero, por un tema de transparencia y rendición de cuentas, el recurso es reportado como gastado cuando se aporta al fideicomiso y no cuando de verdad se ejecuta. Así es que si hubiera un fideicomiso que tiene 2 mil millones de pesos, estos habrían sido reportados a la Cámara de Diputados como gastados cuando en realidad están guardados. Segundo, es un mecanismo que a veces esconde las ineficiencias de la dependencia que lo está operando. Cuando no pueden gastar, pues una forma de hacerlo es guardar los recursos cuando no tuvieron la capacidad de gastarlos, guardarlos en un fideicomiso para un año siguiente. Pero además es una forma extraordinariamente ineficiente de operar el gasto. Por ejemplo, les puedo decir, hay un fideicomiso que detectamos hace algunas semanas, tiene alrededor de 1.200 millones de pesos. No ha tenido un solo movimiento desde el año 2013. De hecho, los únicos movimientos que tiene son los pagos a la fiduciaria, al banco que la opera, alrededor de 1.250.000 pesos por año. Así es que a veces esos recursos que se estacionan por ahí de manera temporal, en realidad se quedan mucho más tiempo del que fuera deseable, lo cual no es adecuado y menos en un momento de las necesidades como las que estamos pasando ahora con las necesidades de recursos que tienen que ir a salud, etc. Déjenme darles un ejemplo muy claro de por qué la utilización o la no utilización de un fideicomiso no va a tener ningún impacto en los beneficiarios finales. Cuando nosotros pensamos en algunos de los mexicanos más destacados que hay en nuestro país, tanto en ciencia, cultura o como deporte, nosotros podemos desde el punto de vista presupuestar ver los apoyos que han recibido. Por ejemplo, en ciencias se dan apoyos a los investigadores más relevantes del país a través del Sistema Nacional de Investigadores en Cultura, a través del FONCA, a los creadores y a los deportistas de alto rendimiento a través del FODEPAR. Déjenme explicar cómo se hace cada uno de estos. A los investigadores nacionales se hace, el CONACYT manda una orden de pago a través de la tesorería y la tesofe hace un depósito directamente en la cuenta bancaria del investigador. Es decir, esto opera exclusivamente a través de la tubería presupuestal. En el caso del FONCA, la Secretaría de Cultura tramita ante la propia tesofe un pago, pero el pago no va a la cuenta final del creador, sino va a un fideicomiso, al fideicomiso del FONCA, y de ahí se hace el pago finalmente al creador. Y en el caso de deporte es muy similar. La CONADE hace una solicitud a la tesofe, ese pago de la tesofe va hacia al FODEPAR y de ahí eventualmente en algún momento se hace un pago a los deportistas o los entrenadores. Si uno lo ve desde el punto de vista final, el depósito en la cuenta bancaria debería ser irrelevante de cuál fue el camino que siguió. Pero como pueden ver, el camino más corto es el que no para con un fideicomiso, pero esto además presenta una ventaja adicional. Cuando se utiliza el camino más corto, el presupuestal, nosotros podemos desde la Secretaría de Hacienda garantizar que esa gente, en este caso un investigador nacional, recibió efectivamente sus recursos. Cuando se hace por el otro mecanismo no lo podemos hacer porque perdemos la visibilidad en el momento que los recursos caen en el fideicomiso. Esa es una de las muchas razones por las cuales creemos que es mucho más eficiente utilizar el mecanismo presupuestal. Sabemos que hay otros temas como los temas de víctimas, los temas de desastres naturales y si tenemos oportunidad en algún video posterior dedicaré algunos minutos a explicar por qué también en esos casos no se van a ver afectadas la operación de estos recursos. Muchas gracias.